Hola, jonas y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal, Dark Chiquenocho, y a este capítulo 16 de Evolandosseteateee. Bueno, ya que se me va. Bueno, nos quedamos aquí dentro del laboratorio del Doctor Gero, que bueno, que es Gero, ¿no? Es un homenaje al Dragon Ball. Y, bueno, aquí tenemos que activar unas palancas porque estaba parpadeando la luz, y bueno, nos mataron aquí porque era súper injusto, y sigue siendo, obviamente. gente porque los bichos cada vez que atacó esquivan todo el rato es un coñazo así que vamos a darle caña a ver si podemos pasar porque madre mía y tengo que activarlo todo es verdad es atacar los bichos porque si te salen de la nada pasados cojones los bichos no paran de esquivarte los ataques porque salen los cojones también un coñazo chicos un coñazo no me gusta nada como está montado esto vamos a ver si podemos pasar esto hoy de intentar no prometo nada me tengo que hacer otra vez ya empezamos con las esquivas ya empezamos ya empezamos con la mierda de esquiva es que todo el rato con la mierda de esquivar 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 tío coñazo jovega de verdad a ver si subo de nivel yo que sé a ver si subiendo de nivel no tengo que esquivar tanto yo que sé a ver aquí arriba viene de las palancas hay que activar es esta ah ya está dada vale ah pues entonces solo tengo que activar esta de aquí chicos esa que está ahí es la única que me queda pues vamos para allá pero antes me voy a comer otra pelea seguro aquí a la derecha en el puente este me como una pelea me juego lo que queráis no falla es que no falla es que no falla mirad el combo a ver como se lo esquivan ah no se ha esquivado menos mal ha funcionado el combo no lo creo no me lo creo ha funcionado el combo voy a dejar que ataque yo un poquito por favor ya empezamos mira Kuro que está un poco la mierda congela tú Velvet ahí está ha muerto uno genial ha matado uno ha matado otro otra esquiva que asco me dan los esquivas de verdad tío coñazo tío de verdad es que te ha hecho maldad macho mira eso es que te ha hecho maldad tío es que me cago en la leche tío que no es normal cojones que el protagonista ha atacado tres veces y las tres veces ha esquivado tío me cago en la leche es que injusto tú otra vez vete a la mierda es que me cabrea tío es que me cabrea macho es que te ha hecho maldad cojones es que no entiendo como coño esquiva que tiene la mejor espada del juego tío es que me cabrea cojones es que no entiendo tío lo que pueda es que escribe una vez me parece bien pero que escribe todas las veces que ataca con el protagonista me toca los huevos tío es que me cabrea chicos de verdad eh es que te ha hecho maldad macho coñazo con las esquivas cojones es que me cabrea un montón tú es que te ha hecho maldad tío de verdad eh con la mierda de esquivar 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 cojones es que me cabrea tío es que te ha hecho maldad colega es que te ha hecho maldad tío mira ya está esquiva todos los cojones esquivar y esquivo ¿sabes? porque sí no tengo otra cosa que hacer que esquivar tío que me matan al prota tú voy a curarlo pero que ya además ¿quién es? prisa de escudo no tú vas a cargar a congelar ahí tú vas a curar al prota que está muertísimo a ver si podemos congelar con esta mujer y yo no sé hay que curar a la estatía también madre mía vamos ya está otra vez culo mitad de vida tío en serio haga por él ¿o qué? ¿qué pasa? ¿no tenéis otro personaje a la que atacar a la que a Kuro o qué? mira eso dos ratos por el macho os esquivas tío de verdad macho si le hubiera dado estaba muerto pero no se tiene que esquivar el golpe para dar por culo mira otra vez otra vez no sigue esquivando sigue joder es que me cabrea tío es que te ha hecho maldad cojones es que me cabrea un montón de verdad eh es que me cabrea un montón tío es que te ha hecho maldad colega de verdad es que es injustísimo macho otra vez es que te ha hecho maldad tío de verdad macho con la mierda de esquivar con la mierda de esquivar todo el puto rato es que así gano yo también cojones es que me cabrea tío es que está hecho por putear colega cinco palancas generador de oxida activado sí regresó la luz niveles de alerta en cero medidas de seguridad desactivadas al fin me estaba cansando de todos estos combates aleatorios no crees curo dime que la han quitado por dios sí por dios ese es el problema cuando miras al pasado nunca se sabe si envejecieron bien esas mecánicas por dios coñazo tío dime que se han quitado ya las peleas estas porque es que dios mira que me gustan las peleas por turno pero cuando están bien hechas tío cuando son tan coñazos como las de aquí joder voy por el cofre que se han desactivado las de estas de seguridad no puedo cogerlo ¿verdad? sí, menos mal vale vida gracias ¿qué habrá aquí? oh, una carta mira la carta de reno wow reno reno es el el hijo de de menos ¿no? manda la carta del hijo de menos aquí en serio a ver mírala hombre una carta buena chicos para poder jugar cinco de daño y ocho de vida tío hostia pero pide siete para colocarla pero es una carta buena colega por eso a lo mejor podemos pasar alguna de las peleas que hemos dejado pendientes bueno, vámonos para acá porque madre mía ¿qué ha costado pasar esta zona por el amor de dios? qué coñazo colega mira un punto de huevo gracias esta que está roto acceso denegado seguridad de nivel 5 activada a ver verificación requerida para acceder a la zona 1 iniciando test de turni de touring perdón el pong mira el pong tío el pong chicos el primer videojuego de la historia literal ya bueno ya hice un video de esto si recordáis hablando de él qué guapo tenían que poner el pong ¿sabes? qué guapo jugando a Tari Uy, casi de cual el tercer golpe ¿cuántos habrá que jugar? cinco supongo ¿no? ¿como el original? bueno, el original eran más el primero creo que llegaba hasta nueve solo y luego ya empezaron a ponerle hasta 99 el problema es que va súper rápido esto, tío no es fácil esta mierda ¡oh, vaya! acabo de meter el cuarto gol ahí de cada yo ir al quinto ¡oh, soy un pro ganaste! inteligencia humana reconocida inteligencia humana vámosla habrá un camino secreto por aquí, ¿no? no, no voy a ir para la otra no vale, chicos venga estoy diciendo acabar esta zona por tal de pasarme el tema de las peleas estas que son un coñazo ahí hay algo ¡tres años! y ya le encanta ayudar a su padre vamos a salir por allí ¿no? supongo vale ok a ver como algo me dice que no vamos a poder parar de gran desastre se va a pasar igualmente a lo mejor la activamos nosotros porque la culpa de gran desastre no la será que nosotros no puedo pasar por aquí ¿sabéis lo que significa? esto lo tengo que pisar aquí y por tanto va a haber pelea ¿verdad? obvio me lo imaginaba la rejilla parece estar electrificada quizás no sea seguro ¿cómo evitaremos electrocutarnos? tenemos que esperar que la energía se debilite antes de pasar vale voy a jugar con el combo vale hay que esperar antes de atacar porque si no te electrocutas y no puedes atacar hay que esperar si no no bueno hay que tener cuidado a la hora de atacar aquí En serio, voy a curar a... ...Velvet. Vale. Falta poco para subir de nivel. No se electrifica esto, ¿no? Como pasa, ¿verdad? Sí, vale. Espera que... Este podría ser el ciclo o el cielo o el infierno. Bienvenidos al infierno, ¿no? Me encantan los textos del Doctor Who. Los Daleks. A ver. Otra vez el POM. Modificación requerida para acceder a la Zone 2. Iniciando el test de Turing. Otra vez el POM. No. ¿La serpiente? La serpiente. Fijo. La serpiente, tío. La serpiente, tío. Espera. El juego de la serpiente. ¿Qué recuerdos, eh? Los dos móviles Nokia. Vale. Tío, le da. Me cago de hechos, ¿qué? Va con retardo esto. Va con retardo. Va con delay, tío. La dirección. ¿Veis? Va con delay, tío. Que putada. Va con... Con un microsegundo de retardo. Vale. Que donito. Venga. Vale. Que donito. Un retraso, tío. En serio, eh. Va jodidamente mal. De lento. Y esta, ¿no? Vale, ya. Uff. Va bastante mal, eh. En serio. Va con un retraso de la hostia. Pues le das pa'l lado y tarda un segundo de más en girar. Bueno, aquí otra pelea, obviamente. No sé si me puede esquivarla. Obviamente, ¿no? Porque tengo la de la máquina, así que. Está hecho maldad, como siempre. A ver. Ehhhh. Combo. Ahora. Maliza. Ay, mierda. Le da a atacar justo cuando ha puesto la electricidad. Me cago lo he hecho. Ay, yo mismo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 No esquiva. Que no fallo. Estirando siempre. Como si no atacaran a los de atrás, los jodidos, eh. A ver si puedo matar a ese, por menos. Creo que va siendo hora de curar a Kuro, que está un poco en la mierda. Y le voy a meter un combo a este, súper épico. Sigue vivo el tío. Vale, ya. Venga, vamos bien, chicos, vamos bien. ¿Sube de nivel o no? Todavía no, joder. Mira cómo mandó 50 expedientes ahí. Verificación requerida de nivel 3, a ver qué minijuegos nos ponen, a ver. ¡Ja, ja, Spacey Brothers! ¡Qué grande Spacey Brothers! Es bastante complicado. ¡No me da, no me da, no me da! ¡Hostia tío, esto va a ser difícil, eh! ¡Este va a ser jodido, chicos! ¡Mucho! Se mueve tan rápido, es que no me da tiempo. ¡No me da tiempo! ¡Hostia no me da tiempo! ¡Oh, Dios! ¡Joder! No sé cómo ha hecho. ¡Esta está difícil! ¡Esta está difícil, eh! ¡Ha costado, costado! ¡Joder! ¡Para nada que lo he parido tú! ¡Para nada que lo he parido tú! ¡Para nada de Spacey Brothers! ¡Esta está vacía, no dice lo mismo! ¡Está saliendo líquido, dice! ¡Que no me fío! ¡Toco todas las máquinas por 6 estrellas ocultas! ¡Que ya no me ha pasado! ¡Si toco las rejillas me atacarán! ¡No! ¡No, pero es malo! ¿Por ahí ya? Vale. Iba a decir, por ahí abajo parece que no hay camino, pero... ¡Hay un bicho nuevo ahí, eh! ¡Un nuevo chingo ahí arriba, este! Cuidado con el bicho ese cuando ataque, que a ver que hoy la quita. No me fío, eh, del bicho ese. ¡20 de vida! La madre que lo ponió. Vale. Eh... Combo, combo. A este matador, tío. Con escudos. Con escudos, porque si no me van a reventar esta gente de aquí mientras curamos y tal. Vale. Tengo que curar. Vamos a matar a este primero, por ejemplo. Vale, cura a... Pero que ya, ¿a quién? ¿Quién velvet? Vale. Hay que curar a Finn ahora. Tu vas a hacer... Magia, prisa al protagonista. Esa que quita más vida atacando. Si matamos rápido a esta gente. Vale. Vuelve a curar, pero cura al. Frota. Ahí. 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 Voy a poner escudos. Vale. Pura a Velvet. Ahora lo atacamos ya, a tope. Vale, venga. Dale. Queda uno. Ahí. Pero ya atacamos con los tres personajes. Debo poder matarlos rápido. Perfecto, listo, chicos. Sigo sin subir de nivel, eh. Que libre, por cierto. Vale, hay que ir por ahí abajo, ¿no? Pero antes hay que activar el minijuego este. A ver qué juego es. ¿Cuál será? ¡Hostia, el comecocos! ¡El Pac-Man! ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que eso sea una buena idea. Estoy de acuerdo. Vale, parece que estamos llegando al último ya. Vale, parece que esto es el boss final de aquí, o casi. ¿Qué demonios es esa abominación? Parece un cerebro gigante. Debe ser el resultado de un experimento fallido. Espero es que esto no sea una película de terror, o moriremos todos. Solo el héroe sobrevive a ese tipo de cosas. Vale, chicos. Pon más cosas, joder. Aparentemente esas criaturas de metal han decidido protegerlo. Malo, hermoso. Estamos jodidos aquí. Estamos jodidos, chicos. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Yo tendría que matar primero a los grandotes que quitan 20 heridas a esta gente. Vale, vamos a poner el escudo primero en vez de prisa. Aunque nos van a reventar. Esta mujer empieza ya curando a... Bueno, espera un momento. Si hacemos confusión. Vale, hemos confundido a tres enemigos para que ataquen a sus propios camaradas, en teoría. No se muere todavía el capullo ser ahí arriba. En serio. Ya, vale. ¡Vale! No sé qué acaba de pasar ahí, pero es chungo Eh, no Ataca a este Necesito curarme Pero que ya, no me maten, no, 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 no Qué cabrón, escurra Fina, fina, fina Cura, 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 por Dios Que me mata Gabeldez, tío Uf, justito, eh No, me ha cortado el ataque Qué cabrón Vale Joder, con el puto rayo, tío Me cago en la mano que lo muere Cúrate que te mueres Como si muere la concula, estilamiento Dios, se mueve, tú Vamos Vale, vamos a hacer prisa A esta mujer que cura Porque si no, no voy a poder hacer mucho Confusión A ver si así Perfecto, hay tres confundidos, chicos Vale Vale Ove, casi magia Fuck Tiene que pasar un combo Ya morir, eh No puedo curar Y ya morir Es el escudo A ver si podemos evitar Dime que te lo cura Oh, gracias Protagonista curado, ¿no? Problema protagonista Pero es que hay que curar a Fina No tengo para curar, creo No tengo para curar a Fina Dúdate que si, ¿no? Como te mueras tú Perdemos, tío Vale Ah, mierda Tengo que curar a Velvet Antes de que el bicho este ataque Como ataca el bicho Velvet muere Vale, bueno Si hacemos escudo Me mejor no Podría curar a Velvet Vale, ahora ya es atacar Todo lo que podamos Mierda, mire, lo justo, eh Menos mal Que he podido curar a Velvet Menos mal Parece que este es el boss De esta zona Así que Voy a hacer prisa Si puedo A Kuro Y ves de curar a Kuro Que está mortísimo Y Kuro va a atacar A ver si puedo hacer algún combo Ahora con Kuro Genial Dime que muere ya Vamos Muere, tío Muere, bicho asqueroso Que no se muere tú Vale, murió Costó un poquito, eh La verdad Eh, hemos subido nivel Por fin Hombre, 170 de experiencia Más ataque Y más vida Genial Como hemos subido nivel Hemos recuperado toda la vida Bien, chicos Bien Venga, vamos al final De esta zona Supongo que esto es el último Ya, ¿no? Parece que sí Que hemos llegado al último Mira Vamos a ver 16 de julio Año 949 El sujeto X se resiste más de lo esperado Su poder ha disminuido visiblemente Y la energía extraída ya está almacenada en el arma Ya no me importa tanto enterrarla Fin de la ocasión Vale, vamos a hablar A ver Eso es lo que causó el gran desastre, ¿no? Seguramente la máquina esa Entonces ¿Eso es el arma? Solo es energía Energía pura Extraída del sujeto X Ahí estaba el sujeto X No, la cámara donde se acabó Aún no hemos encontrado al profesor Gero Pero no parecía muy amable ¿Por qué hizo todo esto? No lo sé Pero quizás Tenía sus razones Quizás quería proteger algo O a alguien ¿Proteger a alguien? No sé si eso se justificaría este riesgo Cuando amas a alguien Haces todo lo que puedes para protegerlo ¿Y tú, Fina? ¿A quién protegerías? A Kuro Kuro, ¿veis? A mí Él me ha protegido desde que nos conocimos De muchas cosas Entonces Entonces me gustaría devolver el favor Pero para que eso suceda Él tendría que estar en peligro Y no deseo algo como eso Eso es cierto Con todos estos viajes en el tiempo Estoy comenzando a mezclar las causas y efectos El mundo era tan simple antes Todo tenía un principio y un final No podemos cambiar lo que había sucedido Solo podías lamentar cosas Me pregunto qué pasará cuando finalmente destruyamos el arma ¿En qué se convertirá el futuro que visitasteis? ¿Y toda la gente que vivía ahí? Estoy muy preocupada por menos El agua está allí atrapada en una época que no es la suya ¿Qué le sucederá? ¿Menos el príncipe de demonía? Aún me cuesta creer que lo conocierais ¿Sabías que hay miles de escritos tratando de explicar su desaparición? Me hubiese gustado conocerlo Lo harás, no te preocupes ¿Y ahora? ¿Cómo destruimos esta cosa? Debe de haber una forma ¡Que nadie se mueva! ¡Ay Dios! ¡Oh Dios! Otra vez esta gente No, por Dios Las fuerzas especiales Otra vez no Si pensabais que os habíais librado de nosotros ¡Mala suerte! Porque nosotros somos Las fuerzas especiales del imperio Ya me lo sé ¿No? Te he traído la parte de casa a él ¡Red Dios! ¡Estáis rodeados! Y esta vez realmente lo estáis Tendréis que vencernos para escapar ¡No les des ideas! Personalmente no quiero luchar Pero parecen muy fuertes Esta gente es super igual ¡Ríndete! Sigo poder resistencia ¿Qué hacemos? ¿Les pegamos una paliza? Uy, ¿qué me pasa? ¡Kuro! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Ay Dios! ¡Digo! Mi cabeza Me duele mucho Pienso, supongo ¡Kuro! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Voy a activar la máquina Recuerdo El arma Tengo que Vale, parece que está volviendo a mi memoria La voy a activar Mira, la voy a activar ¡Kuro! ¡No! ¡No! ¡Oh Dios! Voy a activar el gran desastre Eso Arma 001 activada Destrucción total inminente Por favor, recuerde inmediato Se van los otros ¡Kuro! ¿Por qué hiciste eso? Todo será destruido Por tu culpa Perdóname, fina Esta voz En mi cabeza ¿Quién eres? Está por todos lados ¡Madre mía! Se vio Vale, hemos causado el gran desastre al final ¿No? Por lo visto Parece que lo que nos han controlado O algo Vaya, por Dios Pues el gran desastre ha ocurrido Por culpa del prota Precisamente Si no hubiéramos venido A intentar detenerlo No hubiera pasado ¿Es el fin? Bueno, es el fin Dice ¡No! Es solo el principio ¿Cómo que el principio? ¿What? ¿Cómo que es solo el principio? Si es una explosión Habéis muerto todos, ¿no? Ando al logro Personalidad doble O sea, tengo doble personalidad Mejoras Bueno, le faltaba la explota ¿Mamá? ¿Eres tú? Con cuidado Solo relájate Has estado durmiendo durante casi nueve horas ¿Nueve horas? Tuve una pesadilla horrible Soñé que viajaba al pasado Tranquila Ahora estás a salvo ¡Ay, Dios! Estamos de regreso en el año 1049 Estamos en el futuro otra vez ¿En 1049? Otra vez en el futuro, mira ¡Eh! ¿Quién eres? ¿Tú no eres mi madre? No Hmm, dice Un nombre Ha pasado mucho tiempo Desde que necesité uno ¿Puedes llamarme Ceres? Ah, pues venga Ceres Aceptar Ah, voy a poder usar este personaje No me digas Y entonces menos, tío Ceres Tengo la sensación de que nos hemos visto antes Ah, esta es la niña Demonio que escapó del laboratorio al principio del juego Fijo Fijo que es ella Hmm Era solo una niña pequeña Sí, exacto Es ella Lo acaba de decir Vamos, una niña pequeña Por cierto, ¿veis ahí la placa de C16 del androide? Jeje, dragón pola y a tope Y aquí está el famoso Kuro Al fin nos reunimos otra vez Después de todo este tiempo ¿Conoces a Kuro? ¿Entonces puedes ayudarlo? ¿Ayudarlo? Ya lo he hecho Cuando nos conocimos Vosotros me ayudasteis a escapar de la guardia imperial Como agradecimientos Os ayudé a escapar de la explosión del arma ¿El arma? Es horrible Al final ocurrió el gran desastre Se suponía que lo teníamos que evitar Pero Kuro No todos pueden escapar de su destino Qué pena Se despierta ahí Velvet Que está en el futuro Y mira el modelo de ella En el futuro mola Final ¿Dónde estamos? ¿Y el arma? Explotó y luego Velvet ¿Estáis bien? Menos mal Estáis en estas Bien El arma explotó Y luego Ceres nos salvó Creo que ella nos trajo al futuro ¿El futuro? Oh vaya Está flipando Te ha hecho una mierda Desde que comenzamos a viajar en el tiempo Quería viajar a la época Magi Ceres ¿Es ese tu nombre? Parece diferente Ni humano ni demonio Mi padre era un demonio Y mi madre una humana Bueno Eso creo Mis recuerdos están algo borrosos Increíble No creo que exista nadie más como tú Realmente eres única Déjame examinarte Puta loca Científica Yo Velvet Ceres nos salvó de la explosión Creo que deberías darle las gracias Lo siento Me fascinan los misterios Y todo lo que se sale De lo común Yo sigo Proto Sí que he tirado Por otro lado Hablando de misterios Hombre Por fin me levanto Y me doy la espalda Kuro ¿Te encuentras bien? ¿Vuelves a ser tú mismo? Sí Porque he dicho ¿Qué fue lo que sucedió En la sala del arma? No hablemos más de eso Kuro nunca quiso que pasara todo eso Eso no es así No es su culpa Tenemos que usar Otro Magic para regresar Momentos antes De que el arma explote Buena idea Aunque eso Crearía una paradoja Espacio-tiempo Y no estoy segura De qué pasaría entonces Bueno Es nuestra única opción Por desgracia Es imposible Los Magic Fueron diseñados Para prevenir Ese tipo de cosas Si regresas ahora A lo que es Tu presente Siempre regresarás Después de que el arma Haya sido activada No Hostia Puede ser una putada Porque cae justo En el pueblo de esta mujer O sea que la familia Padre, madre Te han muerto todos Eso no puede ser Mi pueblo ¿Ves? Mi familia ¿Cómo es que sabes todo eso? Solo los antiguos Magic Sabían cómo funcionaban Los Magic Yo No lo sé Tengo recuerdos Y a veces veo cosas Que aún no han sucedido Sobre los Magic De que no funcionaran Sé que no funcionaran Perdón Qué fascinante Es posible que tus genes Te hayan otorgado Ciertos conocimientos Y habilidades Como con el arma Hay otra forma ¿De verdad? Oh, eres increíble Ceres No será nada fácil Pero con la llave Magic Seguramente lo podréis conseguir La llave Magic Las cinco Los cinco trozos esos de llave ¿No? Del gran desastre seguro Uno de los tres artefactos legendarios Magic ¿Sabes dónde está? Es algo complicado Los Magic crearon la llave como medida de seguridad Fue hecha para deshacer algo desde los inicios del tiempo Pero era demasiado peligrosa Entonces la rompieron Y le dieron un fragmento A un sabio de Un fragmento A un sabio de distintas épocas Hmm Durante mucho tiempo He estado buscando esos fragmentos Creo que sé dónde están Pero necesitaré vuestra ayuda Para reunirlos Entonces era eso Nunca pensé que el tiempo Se podría cambiar Bueno Eso era antes de conocer A Kuro y a Fina Entonces Si usamos la llave Magic Para borrar el arma del tiempo Nunca habría Habrá existido Y nunca será activada Hmm Exacto Eso es perfecto Vamos a buscar las piezas de la llave Magic Y hagamos Desaparecer esa inhumana arma De una vez por todas O venga el lío Espero que las consecuencias no sean peores Que no se une esta Ah no Pensaba que se unía Pero no Kuro Tengo recuerdos de ti Creo que nosotros Compartimos algo Hmm Oh Casi lo olvido Toma esto Es muy Es importante Conseguiste tu terminal de control Un sistema que parece tecnológicamente Super avanzado Mándona la Nintendo Este intent te permite viajar a través de las épocas Anda que guay Con esto puedes activar los Magirith Usado para encontrar todos los fragmentos Abriré un portal para vosotros Que guay Kuro Necesitas información Sobre los fragmentos de la llave Magi Si Claro De que fragmentos necesitas información Fuego, hielo, naturaleza, tierra y tiempo Vamos a empezar por el primero El fuego Ya conoces a los piratas Su escondite Su escondite puedes encontrarlo en tu presente Cerca de un volcán Ellos poseen el fragmento de fuego Vale De hielo En la época del imperio Antes de que el continente helado comenzara a derretirse Allí vivían feroces vikingos Ellos guardan el fragmento de hielo Vale De naturaleza Muy lejos, al suroeste, hay una isla En esa isla hay un bosque sin tiempo En él encontrarás el fragmento de la naturaleza Ha dicho al suroeste, ¿no? Suroeste Vale, pero eso es en esta época del futuro, ¿vale? Porque no me ha dicho que está ninguna otra La tierra Los demonios escondieron un fragmento en su templo más sagrado Pero su ubicación se perdió cuando demonio fue destruida en la Gran Guerra Vale, o sea, tenemos que ir al pasado a demonio a preguntar por dónde está el templo ese ¿Y el fragmento del tiempo? Se dice que hay un Majiris especial en el Valle del Viento Supuestamente no acceso al fragmento del tiempo Al fragmento del tiempo Uno de los misterios más escondidos Vale, el Valle del Viento es donde estaba... donde conseguimos la máquina voladora Para localizar los fragmentos tendrás que viajar en el tiempo Usa el ítem que te di en un Majiris Me gustaría poder acompañaros, pero debo quedarme Regresa, si necesitas más información sobre los fragmentos ¿Puedo salir de aquí? No, vale, esto es único Vale, vamos a irnos aquí Teletransportame, Scotty Toma referencia A ver... Ah, mira, ya decía yo En el Prado Este estamos Vale Pero esto es el futuro Estamos en el futuro, ¿vale? Vale, pues aquí en el Suroeste Hay uno de los Majiris de esto Uno de los fragmentos Vale, pues se va a guardar la partida Que es lo que quiero Vale Vale, chicos Podemos dejarlo aquí Por cierto Tengo un Desto de Mana Para esta mujer Precisamente, ¿no? Tenía uno, ¿verdad? Sí Vale, mañana iremos a darle el poder ¿Vale? En el siguiente capítulo Vamos a dejarlo aquí Y mañana pues seguiremos dándole caña Chicos Como siempre Si os está gustando la serie Pues ya da con un buen like Que eso pues me ayuda a saber que os está gustando Y por lo tanto pues lo subo con más ganas Y no así Y además Muchas gracias a todos Y a los chicos Se despede este capítulo No me acuerdo 15, 16 No me acuerdo el que sea De Volant 2 Y como siempre os ha gustado Podéis compartir y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuemos dándole caña Hasta el próximo Adiós, chicos